El Ministerio de Agricultura y la Gobernación de Nariño a través de la Secretaría de Agricultura y Medio Ambiente realizaron una reunión de apoyo para la formulación de proyectos para el Pacto Agrario. Somos líderes en presentación de proyectos al Ministerio de Agricultura y yo sé que esta vez no va a ser la excepción, vamos a traernos unos recursos importantísimos sobre todo para el sector agropecuario que tanto lo necesita, para todas las cadenas productivas. El departamento a través del Concea va a priorizar cuáles son los proyectos que presenta el Pacto Agrario, los presenta directamente con el acta de priorización y los proyectos con todos los formularios y los anexos que se requieren al Ministerio el 2 de junio. El Ministerio nos han dicho 10 días, yo supongo que un poco más, para ver cuáles son los proyectos que van a financiar y efectivamente a finales de junio tener ya la garantía de girar los recursos, bien sea a las entidades territoriales o las organizaciones sociales y a las asociaciones de productores que presentaron esos proyectos y que fueron evaluados, avalados y priorizados a través del Concea y de los Consejos Municipales de Desarrollo Rural. Este espacio sirvió para despejar dudas acerca del tema de formulación de proyectos y contó con el acompañamiento de la Coordinadora Regional para el Pacto Agrario en la Región Pacífica y del Ministerio de Agricultura, Elga Medina. Pretende obtener dos resultados clarísimos. El primer resultado del Pacto Agrario apunta a recoger insumos en las regiones con la mayor participación de las entidades territoriales, de todos los actores locales, insumos para establecer lineamiento de política y esta participación se da en las instancias de planificación y concertación del sector agropecuario que son los Consejos Municipales de Desarrollo Rural y los Consejos Seccionales de Agricultura y el Consejo Nacional Agropecuario. Y el otro resultado apunta a apoyar con recursos de financiación para financiación proyectos agropecuarios que tengan impacto en la región y que surjan de las iniciativas locales, departamentales y regionales. En el encuentro además de funcionarios de la Gobernación de Nariño y del Ministerio también participaron alcaldes, secretarios de planeación, OMATAS y equipos formuladores de proyectos en cada localidad. Se despejaron dudas para avanzar en la presentación de propuestas que podrían ser transmitidas dentro del Pacto Agrario. Hemos tenido muchas capacitaciones por parte de la Secretaría de Agricultura, la doctora Nubia Tatamués. Ha estado presente también el doctor Raúl Delgado informándonos en qué consiste. Para la doctora Nubia, para el señor gobernador, que han brindado un apoyo muy importante a nuestras comunidades del departamento de Nariño. De esta manera, la Gobernación de Nariño a través de la Secretaría de Medio Ambiente apoya iniciativas para el desarrollo agropecuario en todo el departamento.